¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Aquí venimos de parte de la maestra Lorena Méndez Dennis, nuestra alcandesa, pues para traerle una cordial invitación a todos tus radioescuchas, pues para la celebración que ya empezamos el día de ayer en el ciento noventa y un aniversario de la Fundación Ecomancal. Eso, estaba yo viendo en las redes, ya ve que todo se lo, nada se guardan ahora. Así es. Muchos eventos programados y ya algunos que comenzaron, como decía, ayer justamente, ¿verdad? Sí, mira, el día de ayer tuvimos un encuentro muy bonito, fueron concursos de tamborileros locales, tuvimos la participación de ocho grupos, el cual resultó ganador, el de la colonia Tomás Garrido. El día de hoy, pues, si nos gusta acompañar, todos los que nos que escuchan tu programa, será el concurso de oratoria para el nivel de secundaria y bachillerato. ¿Dónde están desarrollando todas las actividades? Mira, esta actividad será hoy en el auditorio de la Biblioteca Regional Rosiendo Taracena Padrón, en punto de las cinco de la tarde. O sea que ya no falta mucho, ¿verdad? Ya, en breve, sí. Claro. Y el día de mañana, este, tendremos el concurso de zapateo. Ese concurso de zapateo es dos categorías. Tenemos la categoría infantil, que es de seis a doce años, y la categoría, pues, se puede decir que ya de mayores de trece años, hasta que el cuerpo pueda y lo permita ir a zapatear. Ese lo vamos a tener en la explanada de la misma biblioteca regional. Pues, estamos buscando diferentes, este, pues, espacios para que la gente, pues, también nos disfrute y de una colonia u otra, pues, que se muevan. Son eventos familiares, donde lo que buscamos es el rescate de nuestras tradiciones, y pues, que sean espacios para que puedan convivir con la familia. Y estarán también hasta el domingo, tengo entendido. Así es, mira, el día viernes, que es el veintiséis, también tenemos un concurso que es muy bonito, muy tradicional ya, el de dibujo infantil. Este es para el nivel de primaria, todos los niños que gusten ir a plasmar sus ideas, sus sentimientos, la técnica es libre. Y estaremos en el Parque Juárez desde las cuatro de la tarde, tienen tres horas para iniciar y terminar su obra. Su obra, claro. Y las califican y les dan premios. Claro, tenemos jurados de, este, pues, pintores que son muy destacados de nuestro municipio y, y personas especializadas en cada, en cada convocatoria, pues, para que estén, ahora sí, que seguros de que será, este, evaluado su trabajo con, con calidad y con, pues, con un ojo ahí que de la gente que, que sabe del tema. Es una celebración diferente esta, tengo la impresión, no es como en otras veces, en otras ocasiones, en las que hay más jolgorio, aquí me parece que es más cultura, más. Mira, tenemos de todo, tenemos lo que es cultural, también tenemos la parte deportiva, también estamos con torneos de fútbol femenil, en esta ocasión le va a tocar al fútbol femenil, pero también el mero veintisiete, pues, este, está toda la algarabía, o sea, desde las. Se lo reservaron para lo último. Ajá, desde las cuatro de la mañana, cuatro y media, nuestros amigos taxistas, la unión de taxistas, siempre nos hemos coordinado con ellos para lo que es el gallo, en donde están todos cordialmente invitados, que se sumen a esa celebración, y vamos recorriendo con la marimba de la flor del cacao, que es de la Casa de la Cultura, y vamos recorriendo las calles de las colonias y todo, y ahí los vamos despertando, y vamos haciendo la bulla para que, este, pues, sepan que estamos celebrando, y que también se vayan uniendo a la celebración. Ese es el día más importante, vamos. Así arrancamos. A las siete de la mañana vamos a tener una misa de acción de gracias, ahí en la parroca San Isidro Labrador, que está ahí a un lado del del ayuntamiento. Terminando la misa, los invitamos a que nos acompañen a comerse un tamalito con un café, un desayuno, sí. Y a las once de la mañana, este, es un pastel muy bonito, un pastel que alcanza para todos, es un pastel monumental que se hace, y pues que todas las familias acerquen ahí para que podamos convivir un rato, cantarle las mañanitas a nuestro municipio. Y a las cuatro de la tarde, para los pequeñines, también tenemos función de payasos con quebradas de piñatas, ahí va a ser también en el ayuntamiento, ahí en la esplanadita del ayuntamiento. Y a las cinco de la tarde vamos a arrancar una verbena en donde participan las siete casas de cultura que tenemos en nuestro municipio, en donde vamos a desfilar por la avenida principal, que es la calle Juárez, hasta llegar al parque Juárez, en donde vamos a tener una cultural precisamente con la actuación de esas casas de cultura. Terminando la cultural, pues también vamos a tener la presentación de la señorita fundación, y terminando esa presentación vamos a tener el show de los superlamas. Entonces, para que la familia se venga a disfrutar, a bailar, es sábado, al día siguiente pues no hay trabajo. Para muchos. Para muchos, y pues queremos que sea una celebración en la cual, la verdad, los municipios vecinos, las comunidades se acerquen, está hecho de verdad con mucho cariño para todos. La logística ya está todo ordenado, ¿verdad? Sí, ya, ya estamos listos. Todo coordinado, no habrá, imagino, tránsito vehicular. No, se cierra todo el centro del parque, y también pues habrá juegos mecánicos ahí para que los chiquitines también se diviertan. Pues siempre es una opción ir a Comalcalco. Habló Marilene Jean Martínez, le pide a la licenciada de Iparrea que se comunique a un teléfono, aquí se lo entrego. Ok, claro que sí. Comunicarse. Bueno, entonces van a ser ciento noventa y un años de la fundación de Comalcalco, los que ya están celebrando, de aquí al próximo sábado. Al sábado veintisiete. Veintisiete, así es. Pues que salga todo a pedir de boca, que tengan éxito y que la pasen muy bien. Muchísimas gracias por... Y un saludo a Comalcalco. Gracias de su parte. Que nos escucha mucho por allá. Muchas gracias. Bueno, gracias a Patricia Iparrea Sánchez, la titular de la DECUR del gobierno municipal allá en Comalcalco. Vamos a la pausa, continuamos con más. En CERACOM contamos con médicos.